No se trata en la literatura entonces de dar una visión del mundo coherente, sino de hacer resonar, como dice Mickey Ball, las contradicciones, las posibilidades de combinación, de pasar de un lenguaje a otro para poder decir mejor o al menos para poder decirlo de otra manera. Esta es una de las tareas de la traducción, precisamente. Decía Paul Ricoeur en su libro, en su serie de conferencias sobre la traducción, hay mucho que no se puede decir cuando se pase de una lengua a otra, pero también hay la posibilidad de que una lengua sea hospitalaria cuando recibe un texto ajeno porque permite que eso que fue enunciado en castellano sea de pronto dicho de otro modo en otra lengua. Y hay algo que puede suceder ahí que puede tener el asombro, el descubrimiento, el enriquecimiento entre las culturas y, por supuesto, de los hablantes de ella. Vivimos en un tiempo en que la literatura se expresa también en imágenes. Es arte visual el de un artista que se define a sí misma como un artista visual que escribe y dedica todo su libro, estoy pensando en un libro que apareció el año pasado y se presentó apenas este año, de Verónica Gerber, un artista muy joven que se llama Mudanza, y que dice ella que es una artista visual que escribe, efectivamente estudió en la esmeralda, hace obras visuales en las que los textos, incluso los textos en braille a veces son muy importantes, pero dedicó este primer libro a hablar de artistas que eran escritores y renunciaron a la palabra o artistas que eran visuales y eligieron la palabra en vez de la imagen. ¿Son artísticos los videos que se suben a YouTube o es literatura la tuiteratura? Bueno, se han multiplicado las expresiones heterogéneas y dispersas y nos planteamos varios problemas que, como digo, solo puedo aquí enunciar brevemente como los que hoy deben ocuparnos una agenda sobre la hibridación. ¿Qué significa representar? Cuando no está claro a qué universo empírico nos estamos refiriendo o nos referimos a varios a la vez, aunque sí sepamos cuáles son, pero tenemos que articular, combinar, fusionar o hacer entrar en choque, provocar chiporroteos. ¿Cómo hablar de las nuevas formas de almacenamiento, distribución y control de los bienes tangibles e intangibles? Algunos eligen una frontera multicultural y agitada, otros un proceso migratorio o un planiferio para ensayar otros modos de comprensión de las tensiones entre desterritorialización y reterritorialización. Muchos de los libros que se han escrito en los últimos años y de las obras de artes visuales hacen mapas, hacen planiferios, como si tuviéramos la nostalgia de poder abarcar una totalidad que se nos está escapando. En este mundo de interconexiones múltiples no parece haber referentes estables, decisivos, ni sujetos responsables de lo que sucede. Y quizá este es uno de los problemas más serios que tenemos en un mundo de tantas hibridaciones mezcladas, combinadas, multiplicadas y un lado tal de interdependencia. ¿Quién es responsable? En otra época, pongo como ejemplo rápido la época del antiimperialismo de los años 60, 70, teníamos nombres de las grandes empresas y sabíamos que esos nombres correspondían a familias muy ricas. El señor Ford, el señor, bueno, hacía también una serie, ¿no? Todavía tenemos algunos aquí mismo en México que conocemos, no es necesario recordarnos, pero gran parte de los nombres que gobiernan el mundo son siglas. ¿Qué quiere decir AOL, América Online? ¿Qué quiere decir Facebook? ¿Qué quiere decir CNN? ¿Quiénes están detrás? ¿Quién es el sujeto de la enunciación? No queremos que nos encandilen las siglas, pero tampoco diagramas antiguos que muestran a veces un mundo ordenado o enciclopedias caducas. Queremos entender la potencia intercultural, la posibilidad de comunicar tanto de los que dominan como de los que resisten. Y los recientes ejemplos del 15M o de Wikileaks, y así otras siglas, otras maneras de nombrar la resistencia, podrían llevarnos a pensar en otros modos de combinar la solidaridad internacional. Hay un artículo reciente de un crítico y teórico del arte español, Miguel Hernández Navarro, que se titula Desincronizados, tiempos migratorios e imágenes del desplazamiento. Me pareció interesante que él mencione cómo en este mundo de hibridación no sólo se mezclan espacios o culturas que antes identificábamos con territorios muy claramente asignados, sino también tiempos. Me acuerdo que este fue uno de los temas polémicos cuando aparecieron tanto el libro de Jomi Bhabha como el mío y otros, que hablábamos de hibridación, y nos decían que si hablábamos de la coexistencia de múltiples temporalidades, como por ejemplo la que tenemos en México, cuando las artesanías coexisten con la producción industrial, o cuando mensajes como las fiestas tradicionales de origen indígena o mestizo coexisten con los medios masivos de comunicación o con la circulación digital de esas mismas imágenes de las fiestas tradicionales, no debíamos hablar de coexistencia de temporalidades distintas porque eso podía sonar a evolucionismo. Y a mí me parece hoy, una vez más, y especialmente a partir de este artículo sobre desincronización o desincronizados de Hernández Navarro, que es bastante legítimo pensar qué significa que en este tiempo de teléfono, de e-mail, de tantas redes, que nos hacen vivir en temporalidades distintas a sociedades que no están coexistiendo con los mismos recursos de la última época, sino que ponen en acción recursos muy heterogéneos, ¿qué nos puede decir coexistir entre distintos modelos del tiempo, distintas maneras de concebir la interculturalidad que son las de distintas temporalidades? Debemos pensar, dice Hernández Navarro, en las discontinuidades, los saltos, las inadecuaciones, aún las ausencias, aún los tiempos muertos, como componentes de un nuevo pensamiento transtemporal en el cual estamos habitando. Y él da un ejemplo muy significativo a partir de una serie de exposiciones en las que él trabajó sobre videos hechos con migrantes y algunos que fueron hechos por la misma Meke Ball, que además de una teórica y analista cultural importante, en los últimos años ha hecho un trabajo de videoasta, y especialmente sobre lo que ella llama las estéticas migratorias, porque ella encontró en las migraciones un lugar ejemplar de estas desacomodaciones, de estos deslizamientos, de estas hibridaciones que se producen en temporalidades desincronizadas. Y hay uno de estos videos que está grabado en España, en Murcia, y donde se hizo además por primera vez esta exposición de videos estéticas migratorias, y en Marruecos, y en otros países africanos, donde estaban migrantes, mejor dicho, familias de migrantes que habían ido a España y viendo cómo era la comunicación entonces en estos videos entre los dos lados de la comunicación. Por un lado el locutorio en Murcia, de donde hablaban por teléfono, El locutorio, dice Hernández Navarro, aparece aquí como una suerte de espacio intermedio, que está entre dos lugares, entre dos tiempos, y en consecuencia entre dos tecnologías. En los últimos años este espacio se ha consagrado en España como uno de los lugares simbólicos más poderosos en el ámbito de la migración. Allí se abre una especie de puerta intercomunicadora entre dos mundos. Es el lugar de mediación por excelencia. Allí está el teléfono, el internet, pero también el envío de dinero y paquetería. Se puede decir que conviven diferentes regímenes de comunicación entre el país de acogida y los países de origen. Pero el locutorio es también un espacio de síntesis, lleno de símbolos de los países de origen, símbolos culturales que los sitúan fuera del país de acogida. Está situado entre dos espacios, y en este sentido el locutorio pertenece a esa clase de espacios que Ulf Hanners ha llamado transnacionales. Espacios situados en las pequeñas transnacionalidades, esos pequeños talleres que presentan la parte transnacional desde abajo, desde la experiencia y la necesidad, y no la transnacionalidad de las grandes empresas multinacionales y globalizadas. Gracias por ver el video.